Los asaltantes, los que salen a robar, le encienden velas para que los ayude. Porque yo tenía que buscar la historia de él, no a partir de mi abuela, porque ya la sabía, sino a partir de los hechos reales, de ver realmente quién fue este hombre. Sanfría se venía burlando vergonzosamente de la policía. Con la reconstrucción realizada esta mañana por orden del juez de feria, el doctor Gregorio Sandoval quedaron peninadas las principales diligencias requeridas por el inicio, con motivo de la muerte, del célebre bandolero Andrés Basán Fría. Yo tenía que buscar la tumba de Basán, empezar por ahí, para ver cuándo había nacido y qué fecha murió. No era un ladrón común y corriente, era todo un revolucionario ya para su época, con ideas izquierdistas muy marcadas. Yo quiero que representa a los excluidos, sienta a los excluidos, a los excluidos sociales, culturales. No es lo que sufrimos y lo que padecemos por no ver una justicia digna, porque a Santiago en la Argentina no hay, no matan a los hijos como si nada y nadie responde. Cada una de las fotos que están acá, en las pancartas, de cada una de las familias que han podido hablar, y la mayoría no ha podido hablar porque no hay tiempo, de los desocupados, de los sin techos, de los que tienen avasallado su derecho, esta es la marcha de todos. Y por eso le digo que la invisibilidad hace una alianza brutal con la impunidad. Yo me acuerdo cuando yo pasaba las lietas en mi casa, y eso para mí ya no son fiestas. Ustedes también, se dan cuenta que son todas mis familias. Acá te dejo. No, 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 porque está hoy. ¿Está todo loco? ¿Trabajas contando plástico? Sí, porque yo no estoy aquí. ¿Está todo bien? 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 Está bien. Sí, sí. Me acuerdo que era día sábado a la tarde, y yo vi nada. Y entonces empiezo a preguntarle a los que cuidan el cementerio y limpian y me indican dónde está la tumba, llegamos, no era ni lo que yo me imaginaba, está totalmente tapada de promesas hechas en jabón, en madera, eso es de convictos, o de convictos. Fue cuando se aproximaron los perseguidores, dado hasta ese instante el bandolero prueba en su indómito coraje, al notar la proximidad del capitán Rodríguez, levantó la mano en la cual tenía el revólver, con el propósito de hacer uso de éste, pero le fue imposible su propósito y dejó caer el arma en el suelo, dos instantes después dejaba de existir.